Hola a todos, ¿qué tal? Ya veis qué buen comienzo de vídeo, ¿verdad? Con el Golf Cabrio, motor G60, carrocería Rieger GTO, un coche espectacular. De este ya tenemos algún vídeo publicado, lo podréis ver subido en nuestro canal. Amaniz que la tenemos también un vídeo de reciente, de la Honda PX50 que está prácticamente a estrenar con 4.000 km. Pero bueno, en el vídeo de hoy os quiero hablar de algo diferente, ya que sacamos un nuevo servicio, que sería este mismo que se enfoca, servicio de compra tranquila. ¿En qué se traduce? Vamos al punto número 1, recibimos moto en CRSS, Café Racer Spirit. Punto número 2, Café Racer Spirit, es decir, el equipo, Juanpa, Jurg y yo, analizamos la moto, el aspecto general, daños visibles, sonido, grupo motriz, niveles, etc. Tercero, validación moto al cliente si procede. El cuarto punto, cliente paga mediante ingreso en cuenta corriente, si prefiere enviar un cheque, pues bueno, la forma que arreglen con la parte vendedora del vehículo, en este caso, ya sabéis, tratamos con motos. Luego, moto queda en custodia, en el taller la pasamos aquí, zona interna, y queda a buen recaudo. Durante todo el proceso de compra, el coste del servicio sería este. Entonces, ¿cuál es el valor añadido? Café Racer Spirit, sitio de confianza, queda moto en custodia, bajo llave, con cámara, y todo esto facilitaría, pues en cierto modo, una confianza al 100%, entre parte compradora y vendedora. El coste lo tenemos en 120 euros, IVA incluido, y como notas hemos añadido dos. El cliente deberá traer la moto por sus propios medios, ya sea de forma rodada, furgoneta, carro o grúa. Y será condición necesaria que informe el cliente, tanto la parte vendedora como compradora, que se recepcionará la moto en Café Racer Spirit para que estemos atentos. De lunes a viernes, de 9 a 6, es nuestro horario comercial, si por algún casual se requiriera de cierta ampliación, por ejemplo, oye, que llego a las 7, pues bueno, sin problema. Como veis, aquí tenemos una fundita, BMW Motorrad, es decir, este servicio ya está en marcha, y tenemos ya el primer pedido, así que ya veréis qué moto tengo, a mano derecha, aquí en el parking. Aquí os enseño unas llaves, que ya da pista de ello, Motorrad, bueno, ya sabéis, BMW, las llaves por aquí, o fuego, el manual, documentación, y además de este servicio que estamos ofreciendo, por cierto, voy a hacer una, así, una toma aérea, en el que veis todo, y así podéis coger un pantallazo desde el ordenador. Se puede complementar con servicio que ya tenemos en vigor, activo en la red social, en la página web, que sería de compra completa de un vehículo. Se resumen estos puntos, ya perdonaréis el ruido de fondo, pero justo se ha puesto el vecino activo. Búsqueda de la motocicleta, información y visto bueno de la operación, negociación de la moto, comprobación de cargas y la intermediación del transporte. Intermediación del transporte no sería pago del transporte, sino organizarlo. El coste del servicio, 200 euros. No sería requisito, fueran los dos de la mano, pero pueden complementarse. E incluso hay un tercer punto, que lo tenemos aquí, detallado del vehículo. Pues en este caso, bueno, ya veis, os sospecháis que tenemos una moto moderna, estas llaves no son de moto clásica, entonces poco detallado o cero tendremos que hacer en esta ocasión. Pero si nos llega, por ejemplo, una BMW R100 del año 77, del año 80, del año 82, etc., pues es posible que pueda requerir de ciertos trabajos como pulido, limpieza llantas, un cambio de batería, es muy habitual que estén flojitas, líquido, pues revisar los niveles en general, cambio de neumáticos, puntos varios. No hemos puesto restauraciones más complejas, porque bueno, este se supone que es un servicio de compra express y nosotros nos dedicamos, en Café Racer Escrita, a la customización. Sí que abarcamos, por supuesto, tareas de restauración y reparación, pero no quisiéramos extendernos en este proceso, como por ejemplo, recibir una R100 e iniciar una restauración de motor, por ejemplo. Tendría que ser detallado, por eso es que lo hemos puesto de esta manera. Pasamos al mano derecha, que seguro que estáis deseando ver el vehículo, y aquí lo tenemos. Pasamos, fijaos qué pasada, nos estrenamos con el servicio con una BMW R90, la Racer. Estrictamente original la moto, una pasada. Esta moto se ubicaba muy próxima a Café Racer Spirit y nuestro cliente, que es un seguidor del taller, fiel, muy majo, pues nos ha hecho este servicio de compra. Entonces, el cliente de la moto, el propietario de la moto, quiero decir, vino al taller, ya nos conocían, deposita la moto en taller, el cliente, el comprador, que vive en el sur de España, queda tranquilo porque Café Racer Spirit está al resguardo de la moto y ha dado su aprobación, aunque poca aprobación hay que dar en esta moto, ya se ve que está impecable, son, por cierto, 2.000 kilómetros las que tienen, lo que tienen, y la moto está, lo que decía, estrictamente original, viene con esta cúpula, fijaos cómo luce todo, madre mía, new, como diría recadista, llantas de radios, con el aro en negro, un amortiguador central, la verdad que las 90 las hacen preciosas. ¿Qué haríamos nosotros con una moto así? Pues igual cambia los retrovisores, los intermitentes ya vienen bastante reducidos, no son enanos, puede ser del tamaño de un dedo, pero bueno, tan guays. Luego el colín sería retirable, y la verdad que es una moto de retoques, más que de customización, el escape sí que soy pro cambiarlo, un poco, voy a poner un poquito más alejado para que lo veáis, pondría uno más cortito, así de esta manera se vería la rueda al completo. Y lo que enseñaba antes, no voy a grabar la matrícula, pero sí grabaré esto, BMW Madrid, lo que ponía justo en la bolsa, que tengo aquí encima del golfito. Entonces, pues aquí tenemos la llave del contacto, le doy, me monto en la moto, la pata la retiro, y esto se arrancaría tal que así. Consumo. No me acuerdo ahora cómo era el cambio de funciones, voy a tener que investigar. Voltaje. Bueno, ya veis, 40 horas de uso. El día es exacto, 5 de agosto. Ya sabéis que no es conveniente acelerar, así que son aceleroncillos mínimos a 3.000 vueltas que apenas ha pasado. Entonces la moto ahora la tenemos en el parking, en la rampa, la pasamos al interior, queda a resguardo. Cuando el vendedor de la moto recibe el dinero mediante transferencia, no sé el importe que han pagado, tampoco me importa. Seguro que ha sido una buena compra. Y lo dicho, hasta que no esté el ingreso recibido en la cuenta del vendedor de la moto, la moto no sale. E igualmente, hasta que no tengamos el visto bueno de la moto, no se enviaría. Los transportes se pueden organizar con, por ejemplo, Mototrans, luego hay otra empresa que se llama Holanda Express, funciona muy bien. Seguro que hay otras tantas alternativas. Esto a criterio de la parte vendedora o compradora, como se pueda llegar a mejor arreglo. BMW Motorrad. Así que nada, todo un lujo. Contar con este primer pedido. Pongo la pata, que no quiero que se caiga la moto, ni mucho menos. Y con suma delicadeza la pasamos al interior. Así que eso es todo, espero que os haya gustado. Y si queda alguna duda, creo que me he explicado bien, por supuesto, estaré disponible para resolverla. Venga, un abrazo, nos vemos en Café Racer.